Informe especial Y mucha atención a este informe especial Se nos da a conocer que ha muerto una hondureña en España Sería la quinta por caso de coronavirus Siempre en España El nombre de la persona María Luisa Dubón De 85 años de edad Originaria del progreso en el departamento de Lloro La misma habría fallecido hoy En el hospital universitario La Paz de Madrid Luego de haber dado positivo al COVID-19 Según Julio Troche Presidente de la Asociación de Hondureños Solidarios En Barcelona, España Dubón fue hospitalizada desde el 16 de marzo Pero lamentablemente hoy falleció La compatriota hondureña tenía más de 46 años De erradicar en el país europeo Y según Troches Ya tenía pagado su seguro de fallecimiento en España Pero debido a su muerte Producto del coronavirus No se podrá realizar el sepelio correspondiente Porque su cuerpo tiene que ser incinerado De forma directa Por lo que el dinero del seguro Será devuelto a sus familiares Pero mucha atención también a este informe